No hace mucho dediqué un punto de vista a un estudio que fue publicado por la revista Newsweek, una revista secular, una revista que siempre ha sido competencia de otra revista muy influyente en el pasado, porque sabemos que las revistas están camino a la capa caída, pero que fue la competencia de la revista Time, y era una competencia un poco a la izquierda ideológica, o sea, más liberal todavía, más progresista, entre comillas, que la revista Time. Entonces, este artículo de Newsweek cubría una investigación que se había hecho de sondeos de opinión y estadísticas estatales, o sea, promovidas por... el gobierno, en estas encuestas que hacen distintos estados en los Estados Unidos sobre motivaciones, preguntas que no entran en los censos de población, que son bastante exhaustivos y que en Estados Unidos se realizan cada 10 años. Bueno, estas son unas encuestas, y acá hablé de una encuesta que demostraba que practicaban su religión, que mantenían valores tradicionales y tenían hijos, estaban significativamente más contentas que las mujeres liberales. Y que en general, esto que se refería específicamente a las mujeres, ¿no?, se refería también a los hombres, los hombres conservadores. Normalmente en un matrimonio, en una vida familiar, eran más felices, declaraban un mayor estado de autosatisfacción con su vida, que el que declaraban personas que se declaraban liberales. Y claro, esta noticia fue una bomba para los liberales, pues les cayó como patada en el ojo, ¿no? Y protestaron y salió un número más o menos importante de artículos de gente, de liberales que no discutían las estadísticas, porque las estadísticas, o sea, la encuesta es una encuesta no realizada por un organismo religioso, sino por una institución gubernamental, o que trabaja con el gobierno, ¿no? Y que no quiso hacer ninguna apología acá de vida religiosa. Esto no fue una encuesta realizada por la Asociación Conservadora de Familias. No, no, no. Porque, digamos, además publicaron en Newsweek, agarró de sorpresa a las mismas familias conservadoras, que obviamente dijeron, no me extraña, no me extraña, ¿no? Pero no sabía, no sabía que los números estaban a favor de lo que yo experimento, ¿no? Y de lo que me gustan. Entonces, esto fue, como digo, pues bastante sorprendente. Y cuando salió esto, salieron comentarios que, como digo, los liberales no criticaban los números, decían, mira, los números son lo que son. Pero, ¿dónde está la trampa? ¿Por qué los conservadores se salen con la suya hablando de la felicidad, no? Y estando más felices. Y la respuesta es, porque para nosotros, los liberales, nosotros somos más inconformes, tenemos más inquietud, ¿no? Y las otras personas probablemente no sean más felices, sino que son simplemente conformistas. Nosotros, en cambio, nos hacemos más preguntas sobre la realidad. Entonces, tenemos más, nuestra aproximación es más existencial. Nos preguntamos, no nos quedamos quietos, nos quedamos insatisfechos, ¿no? Porque estamos buscando algo más allá. Entonces, básicamente, lo que estaban diciendo es, mira, nosotros, en realidad, somos intelectualmente más sofisticados. Nos hacemos más preguntas. Nos hacemos preguntas, pues, como las que se hacía Jean-Paul Sartre, como las que se hacían, pues, Heidegger, Schopenhauer, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿En qué andamos? ¿En qué estamos? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo auténtico? Entonces, en realidad, tenemos más pasión, ¿no? Los otros son conformistas. Entonces, no lo decían ni remotamente así, pero en resumen es, mira, en realidad los conservadores son unos gordinflones que no les interesa el destino de la humanidad y, en cambio, nosotros sí nos preocupamos por los demás y por eso sufrimos. Y, mira, uno de los investigadores que sacó las conclusiones después de la entrevista, que lo he mencionado, como uno de los principales expertos en vida de familia, ¿no? Este, Bradford Wilcox, publicó una respuesta a todos estos liberales que básicamente decían, no, no, el vicio de la encuesta no está en los resultados. Los resultados son correctos. Es que es creer que la satisfacción con la vida que uno está viviendo es una cosa buena. Nosotros los liberales no creemos que es una buena. Creemos que eso es conformismo, creemos que eso lleva al mal de la sociedad y que hay que estar buscando qué cosa es lo que va a cambiar la sociedad, qué cosa es lo que va a mejorar la vida de todos, ¿no? Y eso produce, pues, inconformidad y produce una sensación de no total felicidad, pero eso es mejor, mejor que ese conformista. Como mencioné esa, la vez que me referí al artículo de Newsweek, es una encuesta realizada por YouGov, ¿no? Esta institución y es la American Family Survey, o sea, la encuesta de la familia norteamericana 2022. Wilcox dice acá, o Arguir dice él que en realidad los conservadores se sienten más felices simplemente porque son más conformistas, no es exacto. Y los mismos números de la encuesta lo dejan claro. Recordemos que Wilcox, que muchas veces lo he mencionado, y lo voy a seguir mencionando porque es el estudioso de las estadísticas de familia, el más serio que existe, el más serio que existe. Y como digo, él se basa en los números, no en estas ideas o estas otras ideas. Y cuando ve tendencias negativas o destructivas de la familia, también las relata, o sea, también las describe, ¿no? Entonces acá no es que... Obviamente Wilcox nunca ha ocultado que él cree que la solidez de la familia es esencial para la estructura de una sociedad. Él dice, mira, dado que los que se declaran conservadores de 18 a 55 son 20 puntos más probables de estar casados y 18 puntos más probables de estar satisfechos con sus familias, la lección es obvia. El matrimonio y la familia están íntimamente vinculados con la felicidad y con la salud mental de las personas. Justamente lo que a estas personas las hace más felices es porque están dispuestas... No porque son unos gordinflones que se establecen en la familia. No, sino que son personas que acogen como... O sea, que ante las interrogantes liberales, ellos ya tienen una respuesta. Y la respuesta es la vida familiar y los valores conservadores. Esa es su respuesta. No es que no se han hecho la pregunta. ¿Por qué? Porque en muchos lugares donde estas familias conservadoras... No está hablando de los políticos, ¿ah? Está hablando de valores familiares conservadores, ¿no? O llamados conservadores tradicionales, ¿no? Compatibles con la fe. Llámenlo usted como quiera. Pero lo cierto es que esos valores estables consideran a la familia y el matrimonio como la respuesta a todas las interrogantes. Entonces, ellos dicen, esta es la respuesta. La pregunta es cómo se mejora el mundo, etcétera, etcétera. Si tú crees que lo van a hacer los gobiernos, los gobiernos no lo van a hacer. Los gobiernos pasan leyes que terminan creando problemas para los cuales se necesitan otras leyes más. Entonces, simplemente es un globo que van apretando por algunas partes que va a terminar inflándose por otra parte. Y cuando apretamos esa parte, se va a inflar por otra parte. No comprenden que el globo tiene que cambiar. Que ese es el problema. Entonces, el gran problema, él dice, de la gente que se declara es este mito constante que hace que los progresistas se vuelvan ciegos frente a la respuesta del matrimonio. Cuando hay toda esta lluvia ideológica, en realidad los que son contraculturales, los auténticos rebeldes, son los que deciden tener una familia. Porque es más difícil establecerse, tener una familia, especialmente cuando todavía son relativamente jóvenes y el mundo te dice, no, no, tienes que tener una carrera, tienes que ser un buen profesional, primero ser famoso, primero ser rico. Entonces, mientras más se presente este mensaje, van a seguir siendo ciegos a la solución. La solución la tienen al frente. Acá están estas parejas, estas familias, que son más felices, que están contentas. 20 puntos en el caso de las mujeres, 18 puntos más contentos, más felices en el caso de los hombres. Pero si no quieres ver la realidad, porque ideológicamente la has descartado anticipadamente, es decir, has dicho, necesitamos soluciones para los problemas del mundo y esa solución no es la familia ni hablar. No puede ser, porque la familia esclaviza, la familia no te deja ser feminista, no te deja progresar, no te deja tener una carrera. Por eso necesitamos aborto y leyes de igualdad. Es todo lo que necesitamos. Entonces, por supuesto que van a estar más descontentos. No porque no han encontrado la solución, sino porque pasaron de largo cuando la solución estaba. Entonces, los números son los números una vez más. y las protestas y los artículos cesudos, cerebrales, que querían revelar cómo esta encuesta, mira, los números serán verdaderos, pero en el fondo ellos no entienden lo que es ser feliz. Y se lo dicen a gente que está feliz. No, lo que pasa es que no entienden lo que es ser feliz. Nosotros sabemos qué es ser feliz. Oye, pero si tú sabes qué es ser feliz, ¿por qué dices que no eres feliz? ¿Cómo sabes qué cosa es la felicidad? ¿Cómo sabes cómo perseguirla si no tienes idea de cómo alcanzarla? Entonces, obviamente los malabares intelectuales siempre van a existir. Siempre va a salir el New York Times, siempre va a salir la revista Atlantic, siempre van a salir los grandes representantes del pensamiento progresista liberal a lanzar alguna queja. Pero los números, la realidad, sigue siendo el principal origen de los desmentidos de sus ideas. Y porque ellos no están peleando contra la ideología conservadora, están peleando contra la realidad. Que tengas un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!